¿Cuál ha sido el mayor reto en los ensayos? Ya es el primero de abril, pero yo te quiero decir algo muy padre, mi querido amigo, a todas las personas que nos están viendo y escuchando de corte informativo, decirles que tengo una gran sorpresa, como actor nunca me había pasado en mis 45 años de actor y más o menos llevo como 15 produciendo teatro. Por ejemplo, tuve mi primer ensayo, mandé libretos con mucho tiempo, les pedí que lo trabajaran, que en el momento que nos viéramos en el primer ensayo, si tienen alguna anotación o algo para sus personajes, comentarios o algo, pues tratarlo para mejorar el libreto y mejorar sus personajes. Cada actor tiene una personalidad para ser un personaje. Por ejemplo, Kuno Becker y Sergio Sendel hacen el mismo personaje, pero cada uno me ha dado un tratamiento diferente, ¿me entiendes? Entonces, es algo que yo debo de entenderlo, comprenderlo y llevarlo al escenario como director y autor. Entonces, me llevo una gran sorpresa porque nunca me había pasado en todas las obras de teatro que he hecho en mi vida. Todo mi elenco llegó de memoria. Eso es inaudito, eso no es posible. Pero aquí, en Dos Por Uno, entonces, desde el primer ensayo ha fluido como pez en el agua. Algo maravilloso, opinan, dicen, hacen, están a gusto. Y es lo más importante, quiero que estén a gusto con lo que dicen, con lo que actúan, con el proyecto. Que estén a gusto con su avión, con su camioneta, con su hotel, a donde vamos a ir a trabajar. Se trata de pasarla bien, de trabajar, de llevar diversión. Un gran entretenimiento es Dos Por Uno. Es una comedia de situación, de enredo, de intriga, de situaciones muy simpáticas, donde la gente, en ocasiones, por ejemplo, Sergio Mayer, tiene experiencia mucho en papeles de gays. Bueno, pues aquí no va a estar así. La gente pensaba que yo lo iba a meter haciendo un papel de mujer, y no. Metía a Sendel y a Kun Oveja haciendo eso. Entonces, es completamente al revés, porque si tú lo ves, son dos actores muy viriles, muy hombres, muy, 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 muy fuertes. Entonces, ya verlos con tacón y con vestido, es algo que dices, ay, viene como un tráiler, cuando ves a Sendel y ves a Kun Oveja, son como así, ostentosos, grandes. Entonces, es muy, muy chistoso verlos así. Ahora, esta cuestión de la comedia, y también lo platicaba con Sergio Mayer, sobre esta situación de cosas simpáticas, pero que hay ahí estas cuestiones de hombres interpretando a mujeres, y que hoy en día, y hay que hablarlo, pues hablarlo derecho, ¿no? Que hay un sector, luego de la población, que se llega a ofender por algún tipo de comedia. En este caso, para la creación de la historia de Dos por Uno, ¿se cuidó mucho ese tipo de detalle o qué tipo de comedia es la que se podrá ver? Sí, está cuidado y está dado y franco, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque obviamente estamos haciendo una comedia, una comedia, no estamos haciendo otra cosa más que una obra de teatro, que es comedia. Y la finalidad es divertir, sacar una sonrisa, que la gente la pase bien, que olvide sus cosas, por un ratito, por dos horas de ir al teatro, sentarse en una butaca, ver artistas internacionales, que los ves en la tele, en el cine, en los teatros, y los ves ahí de cerca, que al rato te puedes tomar una foto con ellos, en una comedia que te entretenga, que te capture como espectador, es agradable y tengo los elementos para hacerlo, tanto como en el elenco como en mi comedia. ¿Y cuál considera que puede ser el éxito o la clave del éxito de Dos por Uno, independientemente de la historia y del elenco, que como ya lo mencionamos es muy vasto y es lleno de grandes actividades? El éxito se va a dar, obviamente, porque está hecho con amor, cuando haces las cosas con amor, con pasión, tiene que darse por añadidura de la vida, ¿me entiendes? Yo así lo considero, y así me ha caminado y me ha funcionado. Llevo ocho años haciendo La Semecienta y ha sido un éxito. Claro, no toda la vida son llenos de esto, he tenido tropezones y poner dinero y que fracasas y esto y lo otro, pero si hago una suma de estos ocho años de La Semecienta, es un éxito, es un éxito. Y no hay, en este negocio, no hay una obra que digas, esta va a tener los teatros llenos, diario no, no hay nada escrito, no está, nadie lo puede decir, ningún productor, ningún actor. Entonces es trabajarlo, hacerlo con amor, con pasión, con interés, con salir con ganas al escenario, sin broncas, sin egos, ni nada, yo dije, bueno, estoy metiéndome, casi siempre he trabajado con más comediantes que con actores serios, ¿me entiendes? Entonces, para mí es un reto, pero no han sido muy sencillos, muy, no es la palabra humilde, no, sencillos, dispuestos, dicen las cosas con amor, con cariño, con cooperación, con apoyo al proyecto. Entonces eso, eso me tiene que sacar adelante. ¿Cuál fue la reacción de su hija, que es parte fundamental de la creación de este proyecto, cuando vio el primer ensayo, bueno, si es que lo vio, cuál fue la reacción? Bueno, ella ahorita, ella se incorpora, pasado mañana, llega de fuera de México, se incorpora, pero tiene los videos, y me habla emocionada, me dice, ¿de veras? Es que no puedo decir, están de memoria, se ve, porque entonces yo le mando videos de cómo van las cosas, y está muy contenta, muy contenta, porque el hecho de que casi llegas al primer ensayo, casi todo el mundo llega con el libreto en la mano, y lo vas moviendo para allá, para acá, te subes, te bajas, edad, giras aquí, haces tu mutis, te sales, todo el mundo va con el libreto en la mano, aquí no, todos de memoria, todos mis actores, estoy más que feliz, motivado, y eso me obliga a tener un compromiso más grande con ellos, más grande, de responsabilidad, de respeto, de ver sus jerarquías, de ver quiénes son. Entonces, yo te lo juro, se me van los ojos, ya se me fue uno. Gracias. Al verlos, me enamora verlos a todos, me siento halagado estar con ellos, admiro mucho. Sí, vamos a hacer toda la República Mexicana, Puerto Rico, todo Estados Unidos, dos por uno, una comedia que tiene que ser un éxito, y va a ser un éxito por usted, querido público, porque va a haber, no lo va a haber una, varias veces, los invita a su amigo Pepe Magaña. No lo olviden, dos por uno. Gracias.